¿Qué es la estructura del hombro? Como médico creo que tenemos que tener especial atención al hombro en el servicio porque es una estructura que está un poco desprotegida, es la más móvil que tenemos del organismo. El hombro no es una articulación única, sino que engloba muchas articulaciones. Tenemos la escápula torácica, tenemos la escápula humeral, tenemos la externo clavicular y la externo clavicular. Está protegida por cápsula, ligamentos, tendones y muscular y es una estructura que en etapa entre y hasta adolescente es una estructura sana pero inmadura, con lo cual tenemos que a nivel muscular protegerla porque suele ser en etapas puberales, prepuberales, muy lása, muy móvil, con muy poca consistencia a nivel de estructura de alrededor. Entonces, con lo cual yo creo que tenemos que hacer un trabajo preventivo en muscular, ligamentos o tendinosos para proteger toda esta estructura ósea, ¿vale? Desde la parte de un calentamiento con una serie de trabajos de rotadores internos, externos, fijadores de escápula, una serie de potenciación muscular, de ejercicio de potenciación muscular y una serie de ejercicios de estiramiento de capsulares y rotadores para proteger esta estructura que nos pueda soportar toda esa exigencia que el tenis nos exige y tenemos que protegerla desde el punto de vista muscular para evitar las lesiones.